El fuego es pida, el fuego es epitalidad, el fuego es resplandor. ¡Viva los carnavales de Tumán! Los carnavales del fuego son... a ver, ¿cómo le digo? Son rígura, belleza y folclore. ¡Bienvenidos a Tumaco! Sí, nací en Inglaterra. Llegué aquí muy pequeñita, entonces me siento más colombiana que cualquier otra cosa. Y me siento súper afortunada porque además Colombia es un país con mucha riqueza musical. Son unas fiestas a nivel ya cultural del municipio de San Andrés de Tumaco y queremos que se viva en todo el país. No únicamente para los tumaqueños, sino para todo el resto del mundo. Yo soy compositora innata, digamos, y bueno, y luego estudié música, entonces tengo conocimiento, digamos, de teoría de la música. Pero simplemente escribo canciones. Y me gusta pensar que la música es de todos y que no tenemos que cerrarnos a un género de música, ¿no? Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado, sé dónde vengo yo. La cosa no es posible, pero siempre igual sobre el ritmo vengo yo. El Chiqui y Carnaval es la mínima expresión de los niños. El Mundo del Boroto, como decirlo así, es muy rico, es una presentación en donde salen las modelos de todos los colegios. Y es un gran orgullo para todos los niños porque podemos mostrar nuestros talentos y ver todo lo que tenemos. Dicen que soy tu manzana envenenada, el ritano de tu alma. Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Yo estoy interesada en una historia en especial sobre los niños. Las que me han contado que tú sabes. Y es porque a Tumaco le dicen la perla del Pacífico. Tumaco tuvo un historiador que se llamaba Telmo Leguzo. Y él investigó y hizo la historia de los indios Tumas que habitaron Tumaco. Cuando llegaron unos conquistadores a la isla del Gallo, perdidos en el mar, después de una noche de tormenta, amanecieron en una isla. Era en la isla del Gallo. Y allí se han encontrado con unos indígenas que amablemente los recibieron. Ellos tenían las perlas que sacaban en el mar. Las sacaban y las colocaban en canastos, dicen. Y tenían cantidad de perlas. Entre ellas había una perla grande que tenía forma de una pera. Y esa pera ellos, uno de ellos se enamoró de esa perla porque era la más hermosa. Y se la han comprado a los indígenas en 16 maravillones. Y eso era, eso era nada. Era buena plata. Era buena plata. Sí. ¿Tú sabes por qué se llama el Carnaval del Fuego? Se llamaba Carnaval del Fuego porque antes era patrocinado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tumaco. Entonces hacía parte de eso y eso era lo que permitía que fuera el fuego. Entonces ellos eran los patrocinadores directos de los carnavales. Y es uno de los mejores y queremos que sea igual que el Carnaval de Barranquilla o que el de Pasto. Un carnaval que también se pueda mostrar al público a nivel nacional y a nivel internacional. Y aún mejor. Y aún mejor. Y está representando la perla del Pacífico, me imagino. Yo soy Gemayá, diosa del agua y represento mi traje con perlas y conchas. Como costumbre nuestra mujer estomaqueña. La diosa del agua. ¿Cómo me dijiste que se llama? Gemayá. Gemayá. Estás muy linda. Esa perla se la han llevado ellos y la han vendido a alguien, pero a alguien pudiente. Que esa perla sirvió en la corona de muchos reyes. ¿Sí? Se dice que, dice la historia que esa perla estuvo en la corona de Napoleón Bonaparte. En la cabeza de María Tudor. Ojalá esté en la de la reina Isabel. Porque dicen que la perla todavía existe. Ha estado, ella ha sido osequiada de regalo a monarcas. ¿Sí? Ha servido para pagar deudas. ¿Sí? Cuando han tenido calamidades, la perla ha servido a quien la ha tenido para subsanar su deuda con su estado. Gemayá. ¿No es nada que tú macho? Tenden. ¿No es nada que tú macho? Tenden. 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 ¿Cómo se los de así? Tenden.